La gimnasia rítmica de la Asociación Departamental de San Marcos ha dado varios frutos, no solo para el departamento, sino para el país entero. Las pequeñas realizaron su última participación en San José, Costa Rica, a donde fueron invitadas, logrando estar en los primeros lugares. En Costa Rica traigo dos campeonas en categoría de 7 años y en categoría de 8 años, y cada quien de las otras categorías trae una medalla que logró meterse en algún aparato. Las niñas se entrenan por varias horas en el gimnasio Aurelio Farabella Monterroso del municipio de San Marcos, de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, para ir perfeccionando sus participaciones. A diario tienen jornadas de 2 de la tarde a 6 de la tarde, y muchas veces se extiende, todo va a depender del periodo en el que ellas se encuentran. A veces nos dan las 7, 8 de la noche y aún seguimos acá, y como usted lo puede ver ahorita, estamos trabajando doble jornada, y si hay que trabajar sábado y domingo, pues lo tenemos que hacer. Una de las niñas destacadas es María Fernanda Godoy Maldonado, quien apenas a sus 7 años ha logrado conseguir grandes cosas. En agosto del año 2015, fue a su segunda competencia de la Copa Departamental en la Ciudad Capital, logrando medalla de bronce en la categoría pequeña gimnasta y medalla de oro en conjunto. El 23 de noviembre del 2015, fue a los Juegos Nacionales, en esa oportunidad se coronó campeona nacional en la categoría pequeña gimnasta, logrando medalla de oro, y medalla de oro en la categoría de conjunto, primer lugar por equipos. A finales de noviembre del 2015, fue convocada al campamento de la Selección Nacional por la Federación Nacional de Gimnasia. En diciembre del 2015, fue nombrada atleta destacada del año por CDAG, por sus logros obtenidos. En junio del 2016, la selección de San Marcos fue invitada a participar en el segundo torneo de las Flores de San José, Costa Rica, misma donde logró el primer lugar en la categoría pioneril. Los padres de María Fernanda la apoyan en todo momento, quienes dicen sentirse orgullosos de ella. Pues la verdad, muy orgullosos y agradecidos con Dios, ¿verdad?, porque Dios es el que nos provee y el que nos da todas las cosas, entonces, muy agradecidos con Dios porque le ha dado ese talento a nuestra hija, ¿verdad?, y yo creo que de él depende todo, ¿verdad?, entonces, muy agradecidos y orgullosos, ¿verdad?, por lo que ha logrado. Información Deportiva, Jenner Barrio Reportero, Las Noticias. ¡Gracias!